¿Conoces la categoría? Y bueno, con tanta fecha, con el correr de tantos partidos, yo creo que sí. ¿Es presente dentro del campo de juego? Nosotros estamos preparados, miramos, trabajamos mucho en la semana, tenemos un entrenador que nos mantiene en alerta permanentemente, que conoce la categoría y que bueno, que además nos tiene siempre al máximo. Así que esperemos que podamos seguir así. ¿Estamos? Bueno, vos tenés tu propio apodo, pero antiguamente, en la década, a principios del 2000, había un 5 que era apodado el Capataz, Castaño Suárez. Hoy fuiste el dueño absoluto en la mitad de la cancha. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, lo conozco a Castaño y bueno, lo he visto jugar. Bueno, bienvenido a los elogios. Gracias. Un saludo para este 5 de mayo que es tan importante para el pueblo sabalero y vos lo sentís mucho. Perdón, no escuché la pregunta. No, no, no. Para el pueblo sabalero, el 5 de mayo que... Ah, sí, bueno, nada. Hoy me tocó hacer un par de saludos, desearle un feliz cumpleaños, que estoy muy feliz de estar acá, la verdad que lo estoy disfrutando día a día. Soy un privilegiado de poder vestir esta camiseta nuevamente. Era lo que soñaba, en algún momento se puso difícil, pero gracias a Dios hoy estoy otra vez acá en mi casa, que es lo que más me importa. Gracias por...